Yo descubrí a Manuela, diría, bastante tarde. No recuerdo que me haya impresionado en la escuela, en el colegio. Ha sido un verdadero descubrimiento el establecer que Eugenio Espejo tenía una hermana de igual talla patriótica que la de él, de igual talla intelectual que la de él. En primicias de la cultura de Quito, el primer periódico que tuvo la audiencia de Quito, dirigido por su hermano Eugenio Espejo, hay unas cartas de una señora que firma como erofilia. Que se le atribuye a Manuel Espejo, ella precisamente habla sobre que la mujer en este momento había sido deslindada de estos ámbitos y reclama ese espacio. Por relatos de la época se conoce que organizaba inclusive estas tertulias en las que se hablaba sobre política, sobre cultura. Y es posible que hayan prestado esta especie de logística a los próceres, tanto para esconderse, para huir, o para momentos ya más activos en esta lucha de la independencia. Resultó algo así como la decana del Movimiento Ilustrado. A ella le tocó vivir los primeros años de efervescencia, de emergencia del Movimiento Ilustrado, la época de gloria, de esplendor del Movimiento Ilustrado y la etapa de caída. Y ella estuvo en todas esas fases. La relación que mantuvo con José Mejía, la diferencia de edad es notoria, son veintipico más de años. Ella tenía más de 40 años cuando se casa con Mejía Lequerica. Y es muestra de la valentía de ella y de él para romper parámetros sociales que en el mundo antiguo se protegían mucho. Pienso yo que en la actualidad sería una activista de los derechos humanos, de los derechos de la mujer sobre todo. La historia no es transportarse al pasado en base a fechas y nombres. Pienso que la historia nos deja siempre una gran lección moral. Creo que Manuel Espejo es una de las mujeres de mayor trascendencia histórica en la historia local. Porque la lucha que ella emprendió la tienen que emprender muchas mujeres del día de hoy, en el día a día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!